Hola, vamos a destapar este paquete que nos ha llegado Ya después de dos meses aproximadamente Se ha demorado bastante Este es el empaque que viene Cuando lo envían Esto lo han enviado desde Beijing Bien, son motores Vamos a ver en que estado están Teníamos expectativas de que fueran los mejores motores que haya comprado Vamos a abrir Antes anda una tijera Veamos que tenemos aquí Tenemos un motor Su bolsita Creo que se maltrató bastante por el camino A ver si lo revisan Las empresas aduanas Vamos acá Vamos Bien Creo que sí Ha sido muy maltratado durante el camino De la cajita de los motores son Sky Motores brúseles Outrunner Bien Consumo Bueno, esto se dañó un poco Bueno, esto viene un poco de conservadito Salen los componentes Entonces esto Estos son los famosos motores son Sky Cada uno Tiene un costo de 30 dólares Aproximadamente A 35 dólares Bien Viene un motor en la caja Viene un motor La caja de marca Sony Sky Tenemos con sus tres cables Tres cables Viene con sus accesorios para colocar las hélices Y ahora estoy pensando de dónde salieron estas Estas tuercas Bien Le damos a ver Este motor Esto Ok Esto viene sin bolsa Supongo que Lo tienes aquí Bien Bueno, este vino destapado Que supongo que lo revisaron En las bandas Bien Vieron qué cosa Estaban enviándome Aquí se metió una tuerca Ya Aquí también Bueno Tengo que sacarlos Porque No puedo utilizarlos así Porque Teotéricas Pueden lograr O dañar Alguna bobina Bien Estos son los famosos motores Ahí pueden ver Sony Sky Sony Sky Que es uno de los mejores motores Uno de los mejores No de los tantos Que hay Más aceptables Que Podemos usar Para nuestro prototipo De drone Por ejemplo Lo que vamos a construir Ahora es El tricóptero El que necesita Mayor fuerza de empuje Estos motores Tienen Máximo kilo 200 gramos De empuje Y el peso Alrededor Está Por los 80 gramos Si También tiene Lo que es Este La punta Casquillo Para hélices Y también Tiene Otro sujetador Para hélices Del tipo WC Las planas Que no Que no son ajustables Bien Este es el video De unboxing De los motores Sony Sky Seria X Lo que es el modelo Serial Este Seria el X3108 Ahí pueden ver Ahí está X3108 Con una revolución De 900 RPM Por volt Ahí está Estos motores Son muy originales Bien Este Muy pronto Estaré Subiendo un video Sobre el testing De estos motores Y eso Todo lo que Les quería mostrar Listo Chao De estos motores De estos motores De estos motores Y eso De estos motores